Hola mis bellas, bienvenidas un día más al canal, ya comenzamos con las pilas superpuestas y como pudiste ver hoy vamos a estar haciendo la reseña de la nueva paleta de Yuya que por cierto está inspirada en la estrella que le acaban de cargar en el paseo de Las Vegas Como toda fan de Yuya y amante al maquillaje, esta reseña no podía pasar por alto así que si quieres saber mi opinión honesta sobre este producto te recomiendo que te quedes viendo todo el video Así que comencemos Vamos a comenzar con la imagen general del producto que como ven es todo en referencia a Las Vegas y evidentemente haciendo referencia a su estrella que le dieron con letricas doradas Me gusta bastante porque es muy al estilo de Yuya Lo único que no me termina de convencer que a diferencia de sus otras paletas me venía mejor empacada No sé si pueden ver en esta área un relieve de que está como mal pegada la calcomanía De todos modos vamos a evitar ese pequeño detalle Pero aquí pueden ver que tiene una especie de imán para que la paleta no se abra Tiene una textura lisa mate y de repente pueden ver estos pequeños destellos que tiene en la parte del frente En la parte de atrás vienen lo que son los ingredientes, las redes sociales, el nombre de la paleta Cosas que quiero acotar y que me pareció muy interesante Y uno de los primeros ingredientes de esta paleta es la mica A ver, para explicarles así como rapidito que es la mica Es un ingrediente mineral que lo que hace es dar brillo al reflejarse la luz Por eso es que en la cosmética pueden ver este ingrediente en muchos de sus productos Básicamente es eso chicas, se utiliza para proporcionar luz, como luminosidad y así como brillante, que brille Lo que no me termina de convencer es como segundo ingrediente tiene el talc Que está así abreviado pero básicamente es talco Y esto tiene algo a su favor y algo en su contra Está bien que lo tenga porque muchos productos lo tienen pero no como segundo ingrediente Yo no sé si ustedes saben pero los ingredientes se acomodan de acuerdo a cuánta cantidad tiene Eso significa que la mica es el producto que más contiene Luego el producto que más tiene esta sombra es el talco Y eso es lo que no me termina de convencer ¿Por qué? Entonces significa que no va a ser un producto tan pigmentado al momento de aplicarse Sino que esto hace referencia a que va a ser un producto que va a tener mucha luz, mucha luminosidad Brillantina pero al momento de aplicarle su pro es que va a ser muy fácil de deslizar Porque es básicamente el talco ese de bebé Y su contra es que va a ser así como polvito O sea que cuando lo apliques se puede ver o te pueden caer los residuos Vamos a pasar a hacer unos swatches para que ustedes puedan ver y entender un poco mejor De lo que les estoy hablando y esto es básicamente dejándome llevar por los primeros ingredientes Esta paleta contiene 12 tonos las cuales ninguna son tonos mates Todos son colores brillantes Vamos a comenzar por la primera línea Mientras van viendo los swatches les voy hablando un poquito más sobre el producto Y como pueden ver se puede notar como cuando paso el dedito van cayendo polvitos A ver, en muchas de las sombras esto es normal pero no que caiga tanto producto Tiene alrededor de 5 tonos en mi parecer que son los que marcan la diferencia Como el rosado, el verde, el azul, el morado y el vino tinto Pero todos los demás son la misma gama de tonalidades solo que de más claro a más oscuro No jugo mucho con esos tonos Es más, puedo ver que 3 de ellos son súper súper parecidos Y que quizás pudo haber agregado otros tonos Dato importante para mí es que yo vivo aquí en los Estados Unidos Lo compré por la página de Republic Cosmetic USA Que es la página que se maneja aquí dentro de los Estados Unidos La paleta cuando entras a la página tiene un costo de 27 dólares El cual le tienes que sumar impuesto y le tienes que sumar el envío Así que me vino saliendo alrededor de 35 a 38 dólares más o menos Y ya para mí eso no la convierte en una paleta económica Porque 36 dólares puedes comprarte una paleta casi que de Sephora Voy a empezar a aplicar los tonos Pero algo que tenemos que tener muy en cuenta es quién crea el producto Quién está detrás del producto Y recordemos que Yui es una chica que siempre se ha caracterizado En dirigirse a un público adolescente A un público de chicas así juveniles de universidad Por lo tanto este no es un producto como para maquillistas profesionales O para complementar tu kit Esta paleta como lo muestra en su Instagram Está hecha para utilizarse por sí sola Porque muchos de los videos o lo que he visto Como ella da reseñas sobre este producto Es que nada más aplica un solo colorcito en el párpado Y quizás profundiza o da luz con la misma paleta Es importante entender la temática Para que ustedes puedan saber a quién está dirigido Cada uno de los productos que ustedes consumen o compran Yui es una chica súper talentosa Que tiene todo un imperio Y he probado muchos de sus productos Que por cierto también se los voy a dejar abajito en la cajita de información Para que también vayan y lo vean Hay que reconocer lo lejos que esta niña ha llegado Todos los méritos que ha obtenido como una estrella en Las Vegas Y eso es algo chicas de aplaudir Pero no por eso significa que voy a dejar de dar mi reseña Sobre lo que en realidad opino de este producto Ya que tengo la oportunidad de probar muchas paletas Y puedo decir qué funciona, qué no funciona, por qué no funciona Cómo sería mejor y todo ese tipo de cosas Como saben a mí me encanta arriesgarme utilizando colores distintos Pero también tengo que adaptarme un poco al estilo de esta paleta Así que lo primero que voy a hacer es utilizar los tonos en la cuenca del ojo Que es para lo que yo las utilizaría Y luego daré un poquito de profundidad con alguna sombrita mate Pero el enfoque de este video va a ser estos colores Que por cierto así fue como me quedó la paleta después de realizar los swatches Un completo desastre Aunque con una simple toallita ya quito el exceso Algo que sí me gusta mucho es el espejo que trae esta paletica Porque esto me permite maquillarme y a la vez ver los tonos que tengo aquí abajo Las personas que se preguntaban por el tamaño quiero que vean esto Este es mi teléfono que es un iPhone y este es el tamaño de la paleta Quizás en la página web se puede ver un poquito más grande Pero no chicas, no es tan grande como lo imaginaba Ya dicho esto voy a empezar con el primer tono Que es el tono más resaltante de todos Y es este tono rosado, fucsia, bastante intenso Y lo voy a aplicar justamente en el lagrimal Pero quiero que vean como ya empezó a botar polvito Y esto es algo de esperarse Ya les expliqué el por qué Quizás este tono chicas sea mucho mejor aplicarlo con el dedito Que con una brochita Porque traten de agarrar talco de bebé con una brochita y aplicárselo Como que se va a desvanecer el tono Acaso si lo aplican con el dedito y empiezan a arrastrarlo Va a quedar mucho más pigmentado el tono Y aquí con una simple pasada me empezó a caer sombrita debajo del ojo Así que tengo que tener mucho cuidado al momento de utilizarla Paso con mi dedito chiquitico Y empiezo a presionar y luego deslizo De esta forma va a quedar mucho más pigmentada Y más lindo el color en el párpado de tu ojo Chicas, hasta el momento créanme que este tono está súper lindo Al yo ser morena creo que me resalta aún más lo que serían mis ojos Así que eso me parece súper bien Así que eso me está gustando Voy a terminar de aplicarlo hasta la mitad de mi ojo Pero ahora lo que voy a hacer es aplicar el tono moradito En la parte externa de mi ojo Igual voy a continuar aplicándolo con mi dedo Como ven chicas estos tonos están bastante bastante juveniles Así que por eso les digo que tienen que entender la temática de la paleta Para saber a qué público está dirigida Esto sería más como un maquillaje para adolescentes Para chicas así atrevidas Que les gustan utilizar pop de color Porque hay muchas que les gustan los tonos neutros Voy a terminar de mezclar el moradito con este rosita Y ahí como van viendo chicas Voy haciendo un degradé de tonalidades de rosita a moradito Voy a quitar el exceso de sombrita Y ahora lo que voy a hacer es dar profundidad Ya sea Yo creo que me voy a ir más por el vino tinto O puede ser con un toque de azul Para eso no necesitan una brocha tan grande Porque si no la sombra se va a ir a todos lados Si no utilicen una brochita más chiquitita Y me voy a ir más por el tono azul Y este tono si está como muy polvoso Así que voy a asegurarme de que esto Miren, miren como va cayendo en la parte inferior A pesar de que sacudo súper súper bien Profundizo en la V de mi ojo También lo que voy a hacer es llevar este tono En la parte inferior de mis ojos Y ahora lo que voy a hacer es volver con el moradito Porque siento que se perdió un poco Y unirlo con el rosita y el azul Ahora lo que voy a hacer chiquitita es utilizar como un tono marroncito Para terminar de darle un tono de transición a estas sombras Y que no se vean así tan marcadas Pero va a ser algo bastante sutil Bastante rapidito Solamente aplicar unas pasadas en esta área Y eso será todo lo que realizaré Lo que sí me estoy dando cuenta Es que cuando trato de unir los tonos brillantes con el mate Siento que va perdiendo el color Como por ejemplo en esta área Ya no se ve tan rosado como cuando lo apliqué al principio Así que aquí sí va a ser súper importante Volver con el tono Y darle unas pasadas Pero esto se debe a que el producto tiene como más talquito Que así que se adhiera al párpado de tu ojo Pero esto se debe a que este producto tiene como más talco En vez de un producto que se adhiera así bastante bien al párpado de tu ojo Voy a seleccionar de nuevo la sombra moradita Y la voy a tratar de unir con el azul hasta el lagrimal Y ya que hice eso chicas voy a utilizar Aplicar uno de los tres tonos que me parecen que son los mismos Y voy a pasar a aplicar este tono Justamente en el lagrimal de mi ojo Y me gustó bastante la luz que aportó en esa área Y ahora ese mismo color lo voy a aplicar debajo del huesito de mis cejas Ahora lo que voy a hacer es realizar lo mismo del otro lado Aplicarme pestañas postizas Y ya vuelvo con ustedes Para terminarles de dar mi reseña si la recomiendo o no Les voy a dar mi opinión totalmente sincera Sin tanto rodeo ni nada por el estilo Y lo primero que te voy a decir es Si eres súper fan de Yuya Fanática de corazón Que te encanta todo lo que hace Porque eso no se le puede quitar Como lo mencioné es súper talentosa Ha llegado muy muy lejos Y ha creado cosas increíbles Y sé que lo va a seguir haciendo Entonces te recomiendo que ahora mismo Vayas y compres esta paleta Porque como ella lo menciona Es una edición limitada Que cuando se vendan esos productos Ya no va a estar disponible Pero voy a dar mi punto personal Como maquilladora Como chica que recomienda producto Que hace reseña Que todo el tiempo está probando productos distintos Tanto de alta gama como de farmacia Te digo que esta no es una paleta para ti Por muchas razones Número uno Porque no es porque no tenga tonos de transición Sino que los tonos son muy parecidos Son tonos bastante polvosos Son tonos que solamente cuatro Hacen la diferencia del resto Y que en el mercado estoy 100% segura Que vas a conseguir algo mejor Y a un costo mucho más bajo que este No tengo más nada que decir chicas O sea esa es mi opinión totalmente honesta Y sincera sobre esta paleta Más allá de todo lo que Yuya ha creado Yo lo que estoy haciendo es dar mi reseña Honesta sobre este producto Hay otros productos que ella ha creado Que son mucho más favorecedores Y que quizás si estaría bien invertir Como lo es su máscara de pestaña Pero en esta paleta Siento que no vale la pena Eso ha sido todo por este video Te recuerdo que todos los martes, miércoles y viernes Se sube video nuevo a este canal A las 4 de la tarde Así que te espero Porque van a haber muchas reseñas Y noticias Que sé que te van a encantar Te envío un besote En cualquier parte del mundo Que te encuentres Y nos vemos en un próximo video Chao, chao